Miquel Eirazusta nació en Bahía Blanca. Tiene 27 años y estudió en Buenos Aires Arquitectura. Mientras estudiaba, pintaba cuadros. Cuando volvió a Bahía, surgió la oportunidad de pintar su primer mural. Con ella recorrimos sus obras más significativas. Bueno, y ahora nos vamos al Centro de Salud Brisa Concept. Esta es parte de una línea de murales que intenta a través de las formas y de los colores generar sensaciones en las personas. En este caso, el diseño intenta generar calma y bajar la ansiedad de las personas que están esperando en la sala de espera. Después nos fuimos a la Unión Vasca. Miquel Eirazusta vivió en dos oportunidades en España, donde se reencontró con sus orígenes vascos. Luego estuvo unos meses recorriendo Europa, donde pudo profundizar su amor por el arte. Cuando llegó a Bahía, pintó el mural de la Unión Vasca, un lugar sentimental y familiar para ella. Bueno, nos estamos yendo de paseo a Madeleine. Este para mí fue un mural bisagra. El tema de las flores empezó como a verse más fuerte. La gente me empezó a reconocer más con este estilo. Y yo también me sentía muy cómoda haciéndolo. Es uno de los que más... Las flores es lo que más disfruto hacer. También pasamos por el bar Bastardo, donde sus dueños buscaban hacer un rostro femenino con una mirada desafiante. Bueno, este fue un gran desafío, porque fue la primera vez que hacía un rostro en escala grande. Tuve que diseñar toda la composición de la pared, con el ladrillo picado, el jardín vertical, y toda la composición de los triángulos componiendo lo que era la cara. Este me gusta llamarlo Who There's Wins, que quiere decir quien se atreve, gana. Creo que lo lindo de los murales es que tengan un mensaje, que transmitan algo, pero eso me parece aún más fuerte cuando se genera en un espacio público. Creo que lo más importante es que es un arte popular, que es un arte para todos, que está en la calle. No es el típico arte que ves en un museo. Es un arte para todos y es parte de la ciudad.